Ya la cuna marque todo el desarrollo de tu vida desde la cuna a la tumba. Y precisamente la educación, no solo la educación, lógicamente puede conseguir esa movilidad social, pero es un instrumento fundamental para poder acceder a ella. Estamos atravesando una situación realmente complicada. Hace un momento, hablando con la televisión de Torrevieja, pues comentaba, bueno, más o menos en unas breves palabras que está pasando. Está pasando que está claro que la excusa de la crisis económica pues está llevando a que el Partido Popular esté adoptando una serie de decisiones que van mucho más allá, digamos, de argumentos económicos. Van en el sentido de intentar imponer un modelo de sociedad y por eso la actuación no se está limitando a lo que ha dejado de hacer en educación. Estamos hablando de educación, de sanidad, de políticas sociales, de la norma de gestión de la independencia, en fin. El repaso sería infinito, como bien sabemos todos los que estamos aquí. Pero la situación en educación, lógicamente, tiene mayor repercusión que en otros ámbitos, porque, digamos, si se deja de construir una carretera o se deja de, incluso hasta de construir un nuevo hospital, poner un ejemplo mucho más, digamos, tal, pues bueno, pues siempre puedes cuando llegues, a la calle de Poláncia, ya que trabaja en el sector, y no se construye este año, pues a lo mejor, si construye el año que viene, pues ha sido un año más tarde. Y es solamente igual con un cole, como decía que es que tuviera más importancia o menos, pero es una construcción de un centro de salud o un centro educativo. Pero si no se actúa bien con generaciones de niños, las de años, eso ya no es recuperable para esos niños. Y precisamente por eso es por lo que creemos que es, como dice nuestro secretario general en muchas ocasiones, la reforma laboral y la que prevé de reforma educativa son las dos que más afectan, digamos, a la relación con las personas. Pues a sanidad, es obvio decir, la importancia que tienen, pero en cuanto al cambio de relación entre las personas y posibilidades reales de desarrollo, la educación es un factor determinante. Y toda la vida hemos estado hablando de cuál es la educación que necesitan los más jóvenes, que no dan para su futuro. Porque muchas veces también cuando hablamos de ello, pensamos en nuestro pasado, esos debates históricos de decir, estos niños ahora no saben nada. Y yo digo, oiga, pues eso de que no saben nada vamos a decir un poquito de tranquilidad. Saben cosas que no sabíamos nosotros, otras no tanto, y lo que habrá que en todo caso discutir es que necesitan ellos, no que necesitábamos nosotros hace 40 años. Hace 40 años no teníamos ni idea de que iban a existir unas maquinitas, unos ordenadores, un acceso a internet que nos facilitaba una serie de acceso a información, con lo cual hoy el tema, por ejemplo, en ese ámbito ya no está en qué libro busco para encontrar tal cosa, sino al revés. Lo que está es, entre toda la información que hay, cómo se buscarla, cómo se seleccionarla, cómo se quitar la basura, cómo se tener un análisis crítico ante ello. Y eso requiere, lógicamente, utilizar otros instrumentos distintos de los que hasta ahora hemos estado utilizando todos los profes en nuestras aulas. Hoy ya no podemos hablar de clases de informática, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es que la informática, el acceso a las redes, sea una herramienta ordinaria de trabajo en la clase de lengua, de matemáticas, de historia, de filosofía, de idiomas, porque en definitiva lo que te puede permitir pues eso, responder a esa capacidad de buscar la información, de saber dónde encontrarla, de saber analizarla, etc.